Pues ahora estamos con el director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, don José Luis Sanz, que ha asistido aquí a San Sebastián de los Reyes a la inauguración de la Semana Gastronómica de la Carne de la Sierra del Guadarrama. Buenos días. Muy buenos días. Director, es un gran evento en el que la Comunidad de Madrid, supongo, participa y ayuda bastante. Todo lo que sea, de alguna manera, promocionar los productos de Madrid, en este caso las jornadas gastronómicas, que versan sobre la carne de la IGP de la Sierra del Guadarrama y de vinos de Madrid, pues evidentemente ahí tiene que estar la Comunidad de Madrid, puesto que son dos elementos principales en la promoción de nuestros productos y de una calidad excelente. ¿Cómo calificaría la carne, nuestra carne, de la Sierra del Guadarrama? Bueno, pues como bien he dicho, de una magnífica calidad. Es una carne que está reconocida no solamente en Madrid, sino fuera de Madrid, y que la materia prima, las vacas de nuestra comunidad, pastan en la Sierra Madrileña, evidentemente en un entorno natural, puesto que parte de ellas están dentro del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, y en el hábitat en el que habitan, por supuesto, el medio es inmejorable. De ahí que el producto sea también inmejorable. Platos elaborados, deliciosos. Por supuesto, hemos visto una exposición de platos de los 22 restaurantes que participan en esta semana gastronómica, y como han visto, la presentación de los platos es buenísima, tiene el aspecto visual, no he llegado a probar, pero el aspecto visual...